Iniciamos nuestro trabajo de exteriores, difundiendo las obras que se realizan desde la municipalidad, en este caso la pavimentación. Estamos ubicados en Bogliano y Peláez, y usted puede observar en las primeras imágenes que estamos tomando en la cuadra anterior, ya fue pavimentada, resta solamente pavimentar esta última cuadra, que es la que llega hasta frente al frigorífico de carnes de nuestra ciudad, y precisamente personal municipal está realizando, junto con gente de la cooperativa eléctrica, los trabajos previos a lo que implica el movimiento de suelo para realizar luego la colocación de los moldes para cordón cuneta y pavimentación. De acuerdo con lo que se nos informó, esta es la última cuadra que se va a pavimentar en este sector, y cuando hablamos de este sector hablamos de la calle Doctor Peláez precisamente, y esto significa desde la avenida, desde la zona más céntrica, significa una salida y un ingreso seguro para toda una populosa barriada situada aquí en el barrio frigorífico y aledaños, donde además también se han construido varios barrios sociales a través del tiempo. En este momento, reiteramos entonces, en la última cuadra, se están efectuando los trabajos de nivelación, movimiento de tierras, lo que habla de la inminencia del comienzo de los trabajos de pavimentación, que seguramente, de acuerdo con lo que se nos informó, se harían la semana venidera.